Por tercera ocasión habrá un festival musical y de leudería en la ciudad de Jalapa, donde en colaboración con la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación de Veracruz, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, así como el Sistema Italia, realizarán la tercera edición del festival. El regidor, Erick Omar Rodolfo Juárez, dijo que este evento se reconoce el quehacer musical que se desarrolla en la zona, tanto en la docencia como en la ejecución, la construcción, restauración y ajuste de instrumentos. Quien destaca Jalapa y la región en un quehacer de construcción de instrumentos, restauración y ajuste de los mismos, tanto de escuela clásica como tradicionales. Y es en este sentido que este festival pretende recoger todas las manifestaciones. Como ustedes lo han visto, la maestra Nancy Correa ha hablado de presentaciones tanto de son como de conciertos de excelente nivel. De acuerdo con el subdirector de Cultura, Diego Salas Avilés, en este evento no solamente se refrenda el festival como un esfuerzo interinstitucional para salvaguardar, fortalecer y promover el patrimonio cultural del municipio, sino que además se conforma una plataforma de colaboración para seguir adelante en un conjunto dentro del sistema artístico y de proyección de músicos y artesanos locales. Nos ha permitido abrir nuevas puertas para la proyección de nuestras y nuestros artistas locales en distintos ámbitos, más allá de los territorios veracruzanos. En días pasados, si ustedes recuerdan, estuvimos también acompañando a nuestros amigos del Festival La Mamba Playa, en Paella del Carmen, con quienes anunciamos un hermanamiento con el Festival de Música y La Udería, que nos va a permitir justamente en estos momentos difundir el patrimonio cultural intangible que se expresa a través de nuestro gran capital creativo en el festival, también en Paella del Carmen. Pero a mediano plazo va a servir también como una plataforma de proyección para que quienes participen en ambos festivales tengan la posibilidad de estar también en ese otro lado. La coordinadora del taller de arte popular, Nancy Correa Grande, explicó que el festival cobra importancia al realizarse dentro de la conmemoración de varios aniversarios, como los 200 años de la consumación de la independencia y los 700 años de la muerte de Dante Alighieri, que celebra el gobierno de Italia. La música, sobre todo de la laudería en México. También es la conmemoración de los 700 años de Dante que realiza el gobierno de Italia y van a presentar algunas actividades afín a esta conmemoración al poeta y considerado padre del idioma italiano. El miércoles, vamos a dar inicio el miércoles 22 con una conferencia magistral. Todas las exposiciones, talleres y conferencias magistrales, conciertos, se desarrollarán en el Centro Recreativo Jalapeño y el Teatro JJ Herrera. Además, habrá transmisiones que se llevarán a cabo desde las plataformas digitales de Cultura del Ayuntamiento. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.